Yo no decidí salir. Fíjate que hay una cosa muy curiosa acá. Yo llego al programa un miércoles y me dicen, ¿qué pasa es con la licenciada hablar con ella? Y yo paso a hablar con ella. Y me dicen, ¿sabes qué, Fer? Hoy es el último programa. Pero, ¿cómo? Si yo tengo invitados todavía. Es el último programa. ¿Y ahora qué hicimos? ¿Por qué así tan... Porque esto se cierra mañana. Ah, te tocó eso. Sí. Esto se cierra mañana. Pero mañana. Pero, espera. No, no. Cancela todo. Porque mañana se... Un día más es un día más del sueldo. Ok, 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 ok. O sea, ya no había para pagar más. Ya. Aquí se acaba. Pero así, ¿eh?